bienvenidos bueno vamos en este momento el segmento de pagando para que ustedes conozcan siempre y nos vamos en el tour aéreo para que ustedes vean de este lugar que si ya lo hemos puesto dentro de ph pero vamos nuevamente para que ustedes vean con este tour aéreo un poco más de lo que ofrece cada uno de los destinos es que vamos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. y y y y y y y y